¡Venga, señora Ley! ¡Señora Ley! ¡Oiga, señora Ley! Muy bien, aquí estamos entonces con la señora Ley, porque el día de hoy vamos a hablar acerca justamente cuando nos separamos, pero estamos en unión libre, qué me corresponde, qué no me corresponde, qué pasa si no estoy en unión de hecho, todo lo que encierra este problema, este dime y directo con qué me quedo, qué me llevo, qué es mío y qué es tuyo, bueno, pues hoy la abogada Eliana Mejía nos va a poder ayudar a tener un poquito más de luz y a despejar todas nuestras dudas. Buenos días. Así es, muchísimas gracias, nena, por esta invitación. En ocasiones las personas creen que por el hecho de estar en unión de hecho no se genera ninguna obligación o no se genera ningún tipo de derechos que nacen de esa unión, pero hoy vamos a hablar acerca de ese tema porque sí. Empecemos, ¿cuál es la diferencia entre unión libre y unión de hecho? Bueno, es muy importante establecer que el matrimonio es una institución que nace para poder proteger a la familia, pero con el pasar del tiempo las personas pues se estaban uniendo en unión de hecho y no pudieron de alguna u otra forma proteger ese vínculo. Entonces se crea una institución que tiene ciertas características, que tiene que ser una unión libre, tiene que ser monogámica, no tiene que haber vínculo matrimonial y debería de estar establecida por más de dos años en lo relacionado al reconocimiento de los bienes. ¿Y cómo se prueba esto acá que debes tener dos años? ¿Cuáles son los elementos que uno necesita? Porque puedo decir, yo recién la conozco, no hay nada que nos una, no hay nada, pero debería existir algo que diga, ¿sabes qué? Yo tengo más de dos, él tiene conmigo más de dos años. En esa temática es importante destacar que también la unión de hecho es considerada para personas del mismo sexo. Cualquier persona puede unirse bajo esta figura y que el reconocimiento puede ser en cualquier momento. ¿Cómo hago el reconocimiento? Lo puedo hacer ante un notario o ante un juez de niñez y adolescencia para solicitar la declaratoria de la unión de hecho, para que esos derechos que se generan de la unión de hechos, es decir, la sociedad de bienes, el derecho de la herencia, los derechos de seguridad social. ¿Y si no lo ha hecho? Si no están inscritos y no ha sido debidamente declarado, no puede exigirse. Nada. No te digas, yo tengo tres años con este hombre que necesita... ¡Mire mis fotos! Ahora bien. Pregúntale a la vecina que él vive conmigo. Sí, sí, espérense un minuto. Ahora bien, la declaración puede hacerse ante un notario o ante un juez. Es decir, que digamos, yo estuve en unión de hecho con alguien y mi pareja falleció. Entonces, entendería que como no se lo declaró en su debido momento, no tengo derechos. No, señores, yo puedo ir ante un juez y demostrar, hacer una demanda, ¿no es cierto?, y demostrar que yo durante ese tiempo estuve en unión de hecho. El juez declara la unión y luego puedo solicitar la disolución de la sociedad de bienes que se genera dentro de la unión de hecho. Ah, oígame, mi querida abogada, entonces lo que se tiene que repartir o dividir en unión de hecho es igual que un matrimonio o no? No, efectivamente. El artículo 222 del Código Civil en concordancia con el 68 de la Constitución de la República dice que la unión de hecho tiene los mismos efectos jurídicos que un matrimonio legalmente constituido porque el fin último es proteger a la familia. Entonces, antes que no existía la unión de hecho, ¿qué ocurría si una mujer, una señora estuvo por 10, 20 años con su conviviente? ¿Qué pasaba con los hijos? ¿Qué pasaba con la herencia? ¿Y las deudas? Y las deudas también se manejan de la misma manera que se maneja dentro de la sociedad conyugal o el matrimonio. Ok, si yo tengo entonces deudas adquiridas en unión libre y me separo, los dos tenemos que pagar las deudas. Así mismo es. ¿Así no trabaja ella? Así, si han obtenido deudas, cumple los mismos efectos que en el matrimonio. Entonces, los cónyuges son responsables de todo lo que entra dentro de esa sociedad conyugal. Y en el caso de la unión de hecho, dentro de esa sociedad de bien. Es decir, tanto los derechos como las obligaciones se generan en esa situación. O sea, pero cuando uno que está casado y quiere comprar un bien, tenemos que firmar los dos. Él no puede comprarse algo así ni consentimiento, ¿verdad? Claro. Te hacen firmar con la esposa. ¿Qué pasa cuando alguien que está en unión libre también quiere comprarse un bien? ¿Necesita también la firma de la persona con la que convive o ahí no es necesariamente? Y es una deuda que él adquirió, yo no. Claro. Lo que ocurre es lo siguiente. Luego el sabido. Si la unión de hecho está legalmente reconocida. Si está inscrita, como hablábamos en antes. Si está inscrita en el registro civil, tú cambias tu estado civil de soltero a persona en unión de hecho. Pues no es cierto. Entonces en esos casos tiene que firmar. Pero en el caso hipotético de que no se haya reconocido esa unión, sin perjuicio a eso, si yo quiero luego exigirlo, tengo la opción de hacerlo por vía judicial. Bueno, ante un juez. Ante un juez. Cuando el reconocimiento es contravertido, hay controversia. Suele ocurrir mucho de que la pareja fallece y deja bien. Pero como no hubo un matrimonio legalmente constituido. Ni inscrito nada. Ni inscrito. Entonces es ahí donde se acude a la vía judicial. Es importante destacar dos cosas. Que no es que yo me caso con tal persona y tengo el vínculo matrimonial inscrito y luego quiero reconocer la unión libre con otra persona. Ahí no se aplica la figura de la unión de hecho. En modo GAMIA. Obviamente. Ya ahí estaríamos... Es que estoy en unión libre con uno y casado con otro. No. Una de las características es que no exista vínculo matrimonial entre las partes. Ok. ¿Y qué pasa con el tema de la manutención? También la ley te ampara para una manutención para tus hijos. O sea, puede mandar. El tema de las visitas. Obviamente. Puede mandar al... No sé la coño, es decir, no al conviviente. Ya, bueno. Aquí hay que rescatar de que aquí estamos frente a los derechos de los niños. Correcto. No solo los derechos de los padres. Yo tengo derecho a estar o no unidos. Son los derechos de los niños y los niños gozan de derechos específicos de su edad y aparte del interés superior del niño, son un grupo de atención prioritario. En este sentido, la ley también los protege. Entonces, digamos que yo me quiera separar o me quiera separar en lo relacionado a la unión de hecho, se tiene que establecer la situación socioeconómica de los niños, es decir, las pensiones, las visitas, previo al momento de disolver esa unión libre, que puede disolverse bien ante un notario, porque esa es la forma de constituirse, o ante un juez. Perfecto. Muy bien, pues, mi querida abogada, la señora ley lo ha dicho. Clarito. Así que usted, ya sabe, empiece a ver, a chequear, y si no es inscrito, se unió libre, vaya e inscríbalo. Para que tenga muchos beneficios. Bueno, ¿dónde la encontramos? Bueno, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, ABG, Eliana Mejía o en EMI, Soluciones Jurídicas. Muy bien, ahí está entonces. Muchísimas gracias, abogada. Como siempre, un gusto. Gracias, mi doctora. Vamos a continuar con más. Sí, vamos con Emiliana, ¿puede ser? Sí, Emilianita. Muchísimas gracias. EMI. EMI. EMI.